La Divina Calidad Desde aquel reencuentro, desde aquel primer beso y la primera entrega Sé que no ha sido poco, pero ha sido muy bueno Sé que no ha sido poco, ya se nos ven las huellas Tú has subido de peso y yo me pongo viejo Pero este amor tan grande, no cambia ni se puede Por los años se ha vuelto más profundo y honesto Y quiero amarte tanto, porque es lo que mereces A ti mi amor, que con santa paciencia, calladas aceptando Esta vida modesta y humilde que te he dado Esperando a mi lado, un mañana mejor A ti mi amor, que te has dado completa Casi a cambio de nada Que has estado conmigo en las buenas y malas Quiero darte las gracias a ti A ti mi amor Rosario Santa Fe Yo sé que me gusta Tú has subido de peso y yo me pongo viejo Pero este amor tan grande, no cambia ni se puede Por los años se ha vuelto más profundo y honesto Y quiero amarte tanto, porque es lo que mereces A ti mi amor, que con santa paciencia, calladas aceptando Esta vida modesta y humilde que te he dado Esperando a mi lado, un mañana mejor A ti mi amor, que te has dado completa Casi a cambio de nada, que has estado conmigo en las buenas y malas Quiero darte las gracias a ti A ti mi amor Guana, David, con sentimiento Siempre, siempre La sala de tu paz Rigo La sala de tu paz